Este mediodía vamos a entregar los biotas a RIA, que son las distinciones de la prensa a las empresas con corazón. BIOCHA, trayectoria empresarial. Recoge el premio José Ángel Corres, presidente de la Cámara de Comercio de Bilbao. 125 años son muchos. 125 años son los que lleva la Cámara de Comercio dando servicio a la actividad económica de Vizcaya. Pero también, cinco siglos son mucho más y esos son los que este año también celebramos del Consulado de Bilbao, que es la institución predecesora de la propia Cámara de Comercio. BIOCHA, solidario. Recoge el premio Monseíza Aguirre, responsable de la zona norte de Fundación ADECO. En las circunstancias actuales somos conscientes de la labor que llevamos en la Fundación ADECO como estabilizadores de una situación que, de alguna manera, más o menos próxima a todos nos ha tocado vivir. Hablamos de la destrucción masiva de empleo y su consiguiente repercusión en los entornos económicos y sociales. BIOCHA, emprendizaje. Recoge el premio John Sustacha, concejal de Empleo, Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Bilbao. Queda mucho para hacer, es verdad. Hay un nivel preocupante de desempleo en la ciudad. Pero yo creo que entidades, en este caso la de Quincha, como la de Quincha, ponemos nuestro granito de arena con la creación de puestos de trabajo, pero sobre todo con la creación de empresas. BIOCHA, innovación. Recoge el premio Begoña Goirizelaya, directora de Gaiquer. En este tiempo hemos sabido ir un paso por delante para crecer y adaptarnos a los nuevos tiempos y hemos ayudado y acompañado a la empresa en este empeño. Avalado por los casi 1.500 proyectos de I+, D+, I desarrollados y la confianza depositada en nuestro saber hacer de 2.300 empresas clientes. BIOCHA, igualdad. Recoge el premio Nerea Lupardo, directora de Relaciones Institucionales de Euskaltel. Quiero agradecer, aunque sé que hoy no ha podido estar con nosotros a Josu Vergara, el trabajo que ha hecho conjuntamente con nosotros, con Euskaltel, desde la Diputación, porque sé que él conoce muy bien que esto no es una línea ni una batería de ideas maquilladas, forzadas a veces para tener unas palabras en un texto. BIOCHA, comunicación. Recoge el premio Pedro Aurteneche, presidente de AORMAN. Da vertigumidad hacia atrás y ver cómo ha cambiado todo, sobre todo la comunicación, en este tiempo. Hemos pasado de la plumilla y letraseta al maquintos. Cuando empezamos, comenzaba entonces la televisión. Y ahora estamos de llenos en el mundo de Internet y las nuevas tecnologías. BIOCHA, comercio. Recoge el premio José Ramón Ercoreca y Juan Carlos Ercoreca. Son 60 años, él es el fundador, él es el que inició todo. Seguimos o intentamos seguir esa trayectoria. Bueno, ahora vamos con un premio muy especial. El premio BIOCHA ONG Solidaria. Se recoge el premio o recogen el premio Pilar Alonso y Yolanda Barona. Vagavicha lleva más de 25 años, nos conocéis, trabajando por este ideal. Siendo las personas siempre el centro de nuestra actividad. Pues hemos llegado al final de nuestro recorrido, pero antes sí quisiera ceder la palabra a quien es el corazón de todo este acto. Es Unaya Ispuru, el responsable de MIOSCON. Los BIOCHA son unos premios nacidos desde el corazón, con los que distinguimos a las personas y organizaciones que ponéis todo vuestro corazón en lo que hacéis y con los que queremos contribuir desde el mundo de la comunicación a generar y poner en valor organizaciones y profesionales que pongan su acento en un enfoque ético y responsable del trabajo. ¡Gracias!